¿Cuál es el resultado de ayer de Arsenal? Nosotros tenemos que jugar los dos partidos que quedan, normalmente se nos cruza por la cabeza el terminar lo antes posible el campeonato, todavía creo que tenemos una pequeña esperanza, que dependemos de ganar el miércoles y después el domingo y que si nos den un par de resultados, ojalá que podamos entrar. ¿Está mejor que es un tiempo atrás? Digo, ¿estás más metido en el grupo? ¿Tenés más continuidad? Bueno, yo creo que es buena hora para el bien mío y el grupo. Esto tira por el piso esa decisión, por ejemplo, en diciembre, este mes, de ver, de analizar cuál ha sido tu rendimiento. Nunca dijiste que te iba a decir, analizar sí tu rendimiento. Seguro, pero bueno, yo creo que cuando uno tiene que jugar a veces hacen análisis apurados, apresurados, y bueno, a mí me tocó en su momento. Así que, bueno, ahora tranquilo y a pensar en el partido que viene. Después, bueno, se verá. Todavía queda mucho para analizar. ¿En lo próximo a Montaleginario? Y bueno, sí, seguramente. Pero bueno, tranquilo, nosotros tenemos que pensar en nosotros. ¿Y el pensamiento cuando te enteraste que Arsenal había ganado en Rosario? No, bueno, lo vi al partido. Fue mucho bronco porque dejamos pasar una oportunidad barba. Nosotros teníamos que ganar sí o sí. Y bueno, se dio un resultado también creo que inesperado. Nadie pensaba o pensó en su momento que Arsenal iba a dar la sorpresa. Pero bueno, ahora creo que tenemos un poco una pequeña esperanza y dependemos de nosotros, de ganar los dos partidos. Y ojalá que se nos puedan dar algunos resultados. ¿Y esa esperanza queda cierta o crees que ustedes por ahí le dieron muchas chances o el torneo le dieron muchas chances y que Arsenal no la llegó a aprovechar? Sí, la dejamos pasar un poco, pero bueno, igual de todas maneras las chances están. Bueno, lógicamente es complicado, pero bueno, nosotros tenemos que jugar y despedir y tratar de probar que se nos den a buenos resultados. Gracias, Leino. Gracias, Leino.